Un nuevo juego creativo, reinterpretar imágenes, dotarlas de nuevas significaciones para desarrollar su creatividad a la vez que se divierte. Se trata de dar un nuevo valor a cada imagen alejándose del dar por sentado y utilizando el pensamiento lateral. Diviértanse con el juego de la creatividad. Pues sí, nos engañaron. Nuestros primeros padres fueron dos hombres. Déjense de pensar ya en Adán y Eva y empiecen a pensar en Adán y Adán. El mundo que conocíamos se ha extinguido. Solo quedan dos hombres. Si no logran reproducirse, la civilización humana habrá terminado. Dos amigos a los que robaron sus pertenencias buscan la manera de volver a casa. Sesión de brainstorming al aire libre. Para olvidar sus patrones mentales, desnúdense. Concurso televisivo de supervivencia. La guerra de los botones. Homenaje al clásico literario de 1912. Para que no nos roben los botones, desnudémonos. Compro esta montaña nudista, pero usted perdonará que no lleve mi talonario de chegues. Este es el principio de una gran amistad. Dijo Claude Rains a Humphrey Bogart en Casa Blanca. Por favor, me despisté un poco. ¿El camino de Santiago? Detectada nueva especie humana, los polifemos. Seres humanos de grandes ojos. ¿No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla, más clara la luna brilla y se respira mejor? Homenaje a don Juan Tenorio, el clásico inmortal de Zorrilla. Buscando el camino del cielo, allá donde la tierra se une con el cielo, empieza el infinito y más allá. Es que con esa niebla, no sé dónde dejé el coche, ni dónde dejé a mi mujer. Papá, anda, róbame una bicicleta. Papá, el aparcamiento de niños está al otro lado. Compra y venta de niños al detalle junto al aparcamiento de bicicletas. Se me escaparon mis dos gusanos de seda. Los quiero. Mire, atiéndame, por favor. Quiero una bicicleta para cuando sea mayor. Sí, gracias. Me la llevaré puesta. Sí, ese papá que se esconde ahí. Sí, sí, ahí. Me lo quedo. ¿Cuánto vale? El mío ya no me sirve. Aquí las ovejas llevan a parcer a la niña. Voten al Partido Popular. Atajo de ignorantes. ¡Vamos a ver todos la tele! Y Nuestra Señora de Misericordia se le apareció a la niña con una visión. No quería ser menos después de que Nuestra Señora de Lourdes hiciera lo mismo. Manifestación número uno. A favor de las ovejas trabajadoras. Manifestación número dos. Contra las empresas peleteras. ¡Maldito karma! De hombre a oveja y después... ¡Gusano intestinal! Hoy gran fiesta e inauguración la oveja negra. Vengan con una oveja negra y entre gratis. O tráganse unos familiares que confirmen que la oveja negra es usted y a mitad de precio. Nos vemos en el próximo ejercicio. Gracias. Gracias. ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal!